¡Suscríbete! Es guapísima, ¿eh? Gracias. Estás muy bonita. ¿Y cómo te sientes de ser nuestra soberana infantil de las tradicionales fiestas de San Francisco? Muy feliz y contenta. ¿Siempre quisiste serlo? Bueno, eso lo dijimos en su momento, ¿no? Sí, siempre lo quise serlo porque más que es el barrio de San Francisco donde yo pertenezco. Y se le ve el brillo en los ojos cuando lo dice, ¿no? Lo dice emocionada y contenta. ¡Qué gusto! ¿Y tu familia? Muy bien. Perfecto. Y completamente apoyándote en esto, ¿no? Sí, mis papás siempre me han apoyado igual que mi abuelita. De hecho, aquí están con nosotros acompañándonos en el estudio también para llevar el registro de esta entrevista. Ya la feria comienza en un ratito más, o sea, es decir, ya no falta mucho. Ya está en puerta. Exactamente, 27 de septiembre, si no me equivoco, dará inicio. Y aún el lugar por confirmar, aún el lugar por confirmar del día de la coronación. Exactamente. ¿Tú no tienes absolutamente ningún dato de esto? Sí. Sí, mi coronación es el 2 de octubre. Espero que vayan. El 2 de octubre. Todavía estamos por confirmar el lugar. Próximamente nos irán. Ahí vemos un programa en pantalla de algunas de las actividades que ya están confirmadas. El 27 de septiembre iniciará la festividad con el Rosario de Aurora, según dio a conocer el párroco Esteban Canchoy. Y los días posteriores se llevarán a cabo los tradicionales gremios en honor a San Francisco de Asís. Para que el domingo 4 de octubre se celebre en las mañanitas y el sábado 10 del mismo mes se realice la bendición de mascotas y la misa de enfermos. Pero también el motivo de esta entrevista y que está aquí esta preciosa reina, el 2 de octubre se llevará a cabo tan esperada coronación en la cual también las reinas que hicieron historia, las reinas de la Feria de San Francisco del 2014, entregarán corona. Se termina un ciclo, pero también empieza otro. ¿Y cómo te estás preparando para el 2 de octubre, pequeña? ¿Cómo va todo? ¿La preparación, tu vestido? Bueno, pues hoy me fui a probar mi vestido con Gerardo Almedo, que me lo está haciendo, y pues me maquillé y sacarlo. ¿Y de qué color es tu vestido? ¿Lo puedes decir? No lo sé. Es una sorpresa. Es una sorpresa. No, pero si le eligieron, no vayas a decir el color. Y ella muy obediente. Bueno, no sabemos qué color es, pero ¿te gusta? ¿Estás quedando contenta con el color, con el diseño? Sí. ¿Será acaso unos tonos parecidos a lo que traes puesto? Porque este color te queda muy bonito, ¿eh? Sí. Más o menos, por ahí, bueno, ya tenemos una pista, ¿no? El 18 de octubre es cuando se tiene o se pretende que la feria concluya, pero bueno, se trata de una de las fiestas más importantes de nuestro estado, junto con la de la Feria de San Román, en honor al Cristo Negro de San Román, que en esta ocasión cumplió 450 años de su llegada al barrio. Bueno, las fiestas patronales son en honor de San Francisco, son en honor, evidentemente, a San Francisco de Asís. Y tienen a sus representantes. Cosa curiosa que quiero mencionar es el cartel, el póster de las actividades, porque si te fijas, la ilustración que tiene arriba es precisamente San Francisco de Asís y el párroco de la iglesia con sus características, ¿no? Pero ahí estamos viendo en imágenes. Así es, esta vez el diseño muy atractivo del cartel y muy ad hoc, sobre todo, a las fiestas de San Francisco en honor a San Francisco, ¿no? San Francisco de Asís, y sabes que es lo importante, que no solamente son eventos religiosos, sino también son culturales y deportivos, y hay una en específico que creo que caracteriza a la fiesta de San Francisco, que es precisamente la bendición que le hacen a las mascotas. Así es, es parte de las actividades del programa, y así como también caminata, Feria del Pan y festivales artísticos. Bueno, de todo van a poder encontrar en esta Feria de San Francisco de Asís, y repito, lo recalco, engalanado por sus reinas, por sus soberanas, nos platican que estaba planeado que Valeria Guadalupe Lara, la reina, la reina de la Feria de San Francisco estuviera aquí con nosotros, pero bueno, ya habíamos platicado que estudia la preparatoria y estudia en horario vespertino, y esto no le ha permitido estar con nosotros el día de hoy, pero bueno, habla muy bien de ella, que además está muy comprometida con su educación, y pues bueno, aquí tenemos para ello a Dulce, linda sanfrancisqueña, 2015, una de nuestras reinas, reina infantil. ¿Cómo te sientes? ¿Estás nerviosa? ¿Estás emocionada? ¿Ya en vísperas de tu coronación? No, nerviosa no. Nerviosa jamás. Muy bien, y entonces, ¿qué pasa por tu mente? ¿Estás tranquila? ¿Te hace falta algo? No, no me hace falta nada, yo estoy muy tranquila. Ya tienes todos los detalles de tu coronación, ¿no? No hay nada que te... O tu mami es la que se encarga de eso y te dice, tú tranquila, no pasa nada, yo lo veo todo. Ella se preocupa. Ella se preocupa más que tú, ¿no? Pues sí, para el que es tu mamá, te tiene que apoyar. Y bueno, ¿estás ensayando? Sí, la Academia de Danza Collage por San Francisco. Ah, perfecto. Y más o menos, ¿qué es lo que nos tienes preparado? ¿Qué es lo que estás ensayando? ¿Es tu protocolo de coronación? Sí, la presentación y la de la coronación. Ok. Vas a... es que le digo porque no le podemos sacar información. No, no, pero está muy bien entrenada. Sí. Está muy bien. Le dijeron, no digas color de vestido, no digas... No es tan nerviosa, no sabe color de vestido y está muy emocionada y todo se va a encargar su mamá. Está perfecto. Ella no le preocupa nada. Es que es una reina, tiene que estar en el papel de una reina, es correcto, es correcto. Y cuando tengas más edad, ¿te gustaría, después de ser linda sanfrancisqueña, poder ser reina de la feria? Sí, sí me gustaría. ¿Y ya le dijiste a tu mamá? No. No, ya se enteró porque está aquí con nosotros en el estudio. Se va a traumar. Se va a traumar. ¿Y tú vas a clases de danza o por qué te vas a esta academia o solo estás yendo a esta academia para ensayar? No, yo tengo muchos años allá, desde chiquita. Ah, mira. ¿Cuántos años tienes, Valvia? Seis. Seis años. ¿Y estás en la academia desde qué? ¿Los cuatro? Sí. ¿Los cuatro años? Pero estás ensayando el protocolo de tu coronación. Sí, de mi coronación. ¿Planeas presentar un baile para carnaval o eso todavía no? Todavía no, no sé. ¿Todavía no lo sabes? ¿Pero te gustaría? Sí. ¿Participar con algún baile? Sí. ¿Y eso tampoco lo sabe tu mamá? No. Pues que se vayan preparando, ¿no? Sobre todo. Y bueno, ahora sí, invita a la gente que nos está viendo, todo lo que tú le quieras decir, que vayan ahí, que estén ahí, que te aplaudan mucho, que lo disfruten. Invita a las personas que nos están viendo el día de tu coronación, este 2 de octubre. Las invito a mi coronación, el 2 de octubre, espero que vayan, porque voy a estar muy hermosa. Va a estar muy bonito todo. Más bonita que hoy. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, preciosa, que te vaya muy, muy bien y seguramente estaremos platicando sobre todo lo que haya sucedido en la coronación del próximo sábado 2 de octubre. Bueno, pues ella es Dulce Guadalupe Coral Barrera, la linda sanfrancisqueña 2015 y con esta imagen nos despedimos momentáneamente, nos vamos a una pausa comercial y regresamos con más en Yo Soy Campeche.